Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto y te doy pues la más cordial bienvenida a este tu programa Zona G, transmitiendo desde el 91.5 de FM Zona 3. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y bueno, sabes que como todas las noches tenemos un espacio de reflexión, de conocimiento, de charla, de conversación respecto a los distintos temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra sexualidad y pues por ende nuestra calidad de vida y nuestras relaciones interpersonales. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia que existe entre enamoramiento y amor. Agradezco a todo el equipo que hace posible este programa, a Karen Escamilla en la producción, a Nacho Valdivia en los controles técnicos. Nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-4200-3122-4266 y nuestro WhatsApp 3318-87641. Como siempre, como todas las noches, invitándote a que participes con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios, tus opiniones, tus dudas respecto a este o a temas que posiblemente te interese que aquí pudiéramos nosotros tratar. Así es que pues seas bienvenido a este espacio y quiero también aprovechar para agradecerle su presencia aquí en el programa al doctor Diego Leal. Él es médico sexólogo, colaborador ya de Zona G. Diego, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Aquí sirviendo. Gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues de repente, Diego, el amor llega a nuestra vida, cuando menos nos lo esperamos, pero ¿cómo saber si es amor, es pasión, es cariño, es enamoramiento? ¿Hay sus diferencias? Claro. Mira, desde 1977 la psicóloga Dorothy Tenof hizo un estudio y observó un cierto fenómeno en muchachos de educación media preparatoria en Estados Unidos que veía que bajaban sus calificaciones. Al bajar sus calificaciones investigó y eran muchachos que habían estado enamorados. Ella acuña el término a través del francés y del inglés que se llama limeranza. El nombre correcto del enamoramiento se llama limeranza. Es decir, yo puedo estar limerado de una persona o enamorado de una persona y es, la definición dice que es un estado mental involuntario el cual es resultado de una atracción romántica. Es muy interesante es esto, es involuntario. Yo no decido de quién me voy a enamorar. Ah, ¿no? No. Mira, interesante. Simplemente algo me atrae de una persona, volteo y me doy dando cuenta que viene la fase de, pues está agradable, se ve bonita, se ve agradable, me gusta el muchacho, no sé, algo me atrae de esa persona y eso me empieza a generar una atracción, un enamoramiento y bueno, una limeranza y sus consecuentes fases, ¿no? Bien. ¿Qué se siente cuando uno está enamorado, Diego? Bueno, creo que muchos lo hemos sentido, ¿no? Pues las famosas mariposas en la panza, pero es muy importante que al principio del enamoramiento, perdón, la persona empieza con un pensamiento persistente de la persona, empezamos a pensar más en esta persona, ¿no? La empezamos a buscarla, a buscar la situación de encontrarnos, ¿no? Clásico, yo me iba en tal camión, pero ahora me voy por otra ruta para verla, ¿no? Este, intento, empiezo a idealizarla, empiezo a querer verla más y me empieza a dar placer, lo increíble es que te empieza a dar mucho placer, empiezas a sentir muy bonito tocar o estar con ella o con esta persona, este te atrae, te da gusto. ¿Por qué? Porque te permite liberar una hormona que se llama la dopamina, la hormona de placer. Entonces, te da mucha dopamina, te pones contento, te pones alegre, es eufórico, te da sensación de bienestar y quieres continuar buscando esa sensación de bienestar. Correcto, que la otra persona activa en ti. Efectivamente. Eres la dopamina de mi vida. Entre menos fisiológico, ¿no? Sí, entre médicos o químicos sería una parte muy romántica, ¿no? Pero si se le digo a mi esposa, pues va a decir, gracias, a menos. No te hagas guaje y bájale de tono, dímelo en otra forma. Sí, dímelo. Más poética, ¿no? Sí, como diría mi padre en cristiano. Así es, porque también el enamoramiento, pues tiene que ver con esta fase inspiradora donde muchos poetas y autores escribieron, le han escrito al amor, ¿no? Efectivamente, pero recordemos que también el enamoramiento tiene sus fases difíciles, porque también podemos ser posesivos de la persona enamorada. Sentimos enojo. Actualmente el Facebook, bueno, es un canal de comunicación muy grande y vemos como, en esta parte que digo, un pensamiento posesivo a estar checando su página del Facebook, ¿no? Cómo está, qué dijo, qué publicó. Y obviamente queremos ser importantes. Le ponemos me gusta, me gusta. Pero si alguien más pone me gusta o pone un comentario, vamos a sentir una sensación de amenaza. ¿Y ese quién es? ¿Y por qué le escribe? A ver, déjame, busco a esa persona, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué le escribe su amigo? ¿O qué? ¿Tiene novia? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está cerca de la pareja que, de la persona que yo quiero, no? Y empieza una fase de idealización. La vemos perfecta. O sea, ella no huele mal. Ella todo la hace bien. Ella no tiene efectos en su cuerpo. Y esa fase de idealización no es, es muy bonita porque nos sentimos bien. Pero lo más curioso es que toda esta fase que acabamos de hablar no tiene nada que ver con el encuentro erótico. O sea, el encuentro sexual, en la cama. Yo puedo estar enamorado de una persona sin tener un encuentro erótico. ¿Qué se vendría a ser? Una posible diferencia entre el enamoramiento y un estado de pasión, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, pasión, tengo excitación, busco a alguien, un encuentro rápido, pero no, le encuentro sus defectos, no me gusta, le huele feo, tengo mis limitantes, ¿no? Pero cuando estoy enamorado, no, no huele, no le huele mal la boca. Entonces, es lo más curioso. O sea, como dices, la pasión es una cosa, el enamoramiento es otra cosa totalmente diferente. Y también vamos a hablar del amor, que es otra cosa diferente, ¿no? Sí, por así decirlo, el resultado del enamoramiento, de estar enamorados, pues son, o las decisiones que se toman bajo la influencia del enamoramiento, pues puede ser que nos adormezcan o nos confundan la mente, ¿no? Porque estamos en un estado de fantasía, un estado que salimos de la realidad y, como tú dices, nos hace resaltar las cuestiones positivas del ser amado y minimizar las cuestiones negativas. Todo mundo ve lo que el enamorado no puede ver y también el enamorado ve lo que los otros no ven. Para los otros no ven, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, ahí es la frase de no vio o no vía, o sea, de que no veía o no vio. ¿Cómo no viste que ella era así? Pues no, no me di cuenta, ¿no? O ¿cómo no te fijaste que él era así? No, pues yo creí que iba a cambiar, ¿no? Porque idealizamos a esta persona. Idealizamos que es perfecta, que va a cambiar, que va a ser lo que yo creo. Y no es cierto. Y obviamente después de esa idealización, pues viene el deseo de la perpetuación, o sea, de continuar con esto que me hace sentir bien. Y esto nos lleva el paso a seguir lógico o que la mayoría de la persona piensa que es el amor. Pero no es cierto, porque en el enamoramiento me puedo desenamorar y decir, ah, caray, no es lo que yo creía y acaba la relación. O me doy cuenta que si es lo que yo creía, me gusta estar con ella y continuamos a llevar un amor. O quizás también el tercer elemento, Diego, sería el que se iniciara un nuevo enamoramiento con esa persona. No creo. La verdad es que ahí me gustaría puntualizar mucho de que te puedes, a lo mejor sí te puedes lograr volver a enamorar, pero no inmediatamente de la misma persona. Porque obviamente lo interesante es que en el amor tú conoces a la persona que amas. Tú la conoces, sabes sus beneficios, sus cosas malas, sus defectos, sabes que es mentirosa, sabes que es sucio o desordenado, no sé, cualquier situación que tú creas que ya la conoces, pero aún así lo quieres. Y acuérdate que para estar enamorado no eres capaz de ver los defectos de esa persona. Entonces esa es la diferencia, mejor dicho, volver a no enamorar, a amar o a querer a una persona es diferente que estar enamorado, enamorado o limerado es así cuando la veo perfecta. Bien, vamos a nuestra primera pausa comercial, usted alguna vez ha estado enamorado, platíquenos qué ha sentido, cómo le ha ido, cómo le fue, qué es lo que vivió, experimentó, sintió durante esa etapa, cuánto le duró el enamoramiento. Bueno, pues márquenos al 3122-4200-3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a un corte comercial, está usted en Zona G. Bien, continuamos aquí en Zona G hablando sobre enamoramiento y amor y nos decía el doctor Diego Leal, médico sexólogo, que la psicóloga norteamericana Dorothy Tenop ha estudiado bajo el nombre de limerence o limeranza. Este fenómeno, el enamoramiento, que entre otras características implica grandes fluctuaciones en el estado anímico de quien está enamorado, aprehensión, insomnio, distracción, falta de concentración, etcétera, etcétera. Asimismo, también, el que está enamorado manifiesta alegría, ilusión, fantasía y una gozosa pérdida de la razón. Diego, yo me pregunto, bueno, a lo mejor tú has de haber oído esto que a mí me dijeron y que nos lo dice la sociedad a través de sus voces oficiales, como es la familia, la escuela, los amigos. Entonces, para casarte tienes que estar bien enamorado. Pues es que es parte de la historia de fracaso de las relaciones. Antiguamente, por el estructo social decíamos que te casaste, te fregaste. Pero ahora que ya conocemos el divorcio, decimos, ah, pues no, estoy enamorado. Efectivamente, estás muy enamorado, no reconoces los defectos y te das cuenta que con el que te casaste simplemente es un desordenado y tú eres muy ordenada. O al revés, tú eres alguien muy organizado en tu vida y la otra persona es muy desorganizada. Y entonces dices, pero es que yo no me di cuenta. Pues, ¿cómo no lo viste? Si era evidente. Estabas en un estado de limeranza, estabas limerado, estabas enamorado. Y eso hizo precisamente en el que tuvieras una gozosa pérdida de la razón. Y me encantaría puntualizar esto. ¿Cuánto dura el enamoramiento? El enamoramiento tiene una duración aproximada de tres años. Obviamente hay factores que pueden alargar este enamoramiento, como son las dificultades. O sea, si los padres ponen obstáculos, la sociedad, los amigos, hacen que la persona sea más deseada, más anhelada y dura más tiempo el enamoramiento. Es cuando la persona se enamora de la ausencia. Efectivamente. No de la presencia. O el clásico que agarramos y los papás, no, es que es una persona que no te conviene. Y la alejamos, la alejamos, la alejamos de esta persona y cuando ella, es que es perfecto. Espérame, no es cierto. Y cuando lo ves feliz, mejor al revés, júntalos. Y vas a ver que si estaban enamorados, se va a acabar. A ver, a ver si se busca el vínculo del amor. Me encantaría decir que el amor es la expresión que nos importa a otra persona. Buscamos el bienestar de la otra persona conjuntamente con el nuestro. Para que haya éxito en una relación de pareja, tiene que haber un verdadero amor. O sea, reconozco sus defectos, reconozco sus carencias, reconozco sus aciertos, pero a la vez me gusta que le vaya bien. Y deseo que le vaya bien. Y busco las oportunidades de, si está en mis manos, que le vaya mucho mejor, ¿no? Sí, es como una forma más madura de relacionarnos con la persona que queremos. Y por lo tanto deseamos también su bienestar como el bienestar nuestro, ¿no? Efectivamente, el mejor ejemplo de amor, digo, ejemplo, es el de una madre o de un padre hacia un hijo. Yo reconozco que mi hijo es inquieto, pero también deseo que le vaya bien y lo llevo a ejercicio. Para que desfogue su energía, para que sea feliz, pero también le llamo la atención cuando comete un error. Eso es un amor. Un enamoramiento, nunca voy a ver nada malo en esa persona. Ahora, ¿qué pasa, Diego, en aquellas personas que no han aprendido a amar, que se quedan de enamoramiento a enamoramiento? Y yo por ahí, hace algunos años oí un autor que decía que una persona, mientras más carencias personales tenga en la vida, más propenso está a enamorarse, a fantasear con la completud anhelada, ¿no? Lo decía la teoría del apego que se propone desde 1989, el psicólogo Bowlby, que dice que uno repite roles, ¿no? A través de la teoría, la forma psicológica de la constelación, de que uno va a repetir lo que pasa en un domicilio. Entonces, esa teoría del apego, esa teoría, pero es más la teoría de él busca o desea seguir sintiendo esas mariposas, porque realmente no está buscando amor. También tenemos que ver qué es lo que busca la persona. Si la persona únicamente busca pasar de gozo en gozo, de euforia, de, ¿cómo dijiste la palabra de Dorothy? Este, ilusión, ilusión de fantasía. Ah, de esta pérdida gozosa. Pérdida gozosa. De la razón. Efectivamente. Le gusta estar así, estar, ay, suspirando. Hay personas que les encanta y por eso no logran llevar a una relación de amor. Porque en el momento en el que no siguen manteniendo ese mismo nivel o esa misma intensidad de satisfacción, entonces viene el problema, ¿no? Efectivamente, porque entonces ya no me gusta, ya no me agrada y ¿qué hago? Cambiar. O te lo reclamo. Oye, ¿por qué no me hablaste? Oye, ¿por qué no me, por qué me dejaste en visto? Ah, claro. Ahora hablando de WhatsApp, ¿no? Hay pleitos ya de pareja porque hace 20 minutos le mandé un mensaje y me dejó en visto. Ajá. Ni siquiera tuvo la cortesía de decir, ok, ¿qué te costaba? Dos teclas. O sea, realmente es una cuestión de que entonces viene la cuestión de la tercera fase del amor, si no, obviamente el enamoramiento dura tres meses, tres años. El amor puede durar toda la vida, pero el amor si no lo cuidamos se va a convertir en fraternidad. Ok. En un lazo fraterno, en un lazo de como de un hermano. Pues si llegó y durmió, bien. Si llegó y no durmió, también bien. Si sanó, bien. Si no sanó, también. O sea, ya no me importas. Ya es un... Ah, pues sí, es que ahí está. O sea, pues sí, como mi hermano, ya no le meto la mano a sus cajones. Esta es la obligación de mi hermano, esta es mi obligación y ya. Como sanos, como amigos, como roommates. O sea, durmimos en el mismo cuarto, sí, pero pues la intimidad, pues eventualmente, pero ya no hay una relación de amor. Ya es una relación de sana convivencia. Entonces es cuando le dicen famoso que muere el amor. Porque entonces, efectivamente, no cultivaron su amor para que continuara y se acabó el amor. Y queda Elena. Ya es una fraternidad, un lazo, un vínculo, pero sin amor, sin deseo de procurar el bien de la persona. Y obviamente conocen sus defectos, ¿no? Es un lazo fraterno. Así es. Ahora, este amor, este amor que viene después del estado de limeranza, de estar limerado, de estar enamorado, se da al cuánto tiempo. Porque me imagino una pareja que va pasando por todas estas etapas e influye también su edad, influye también su criterio, influye también su propia madurez personal para pasar a esta etapa de amor maduro, amor verdadero. Pero, ¿influirá entonces su edad y su personalidad o no? Claro. Y también tiene que ver con qué es lo que buscamos de la pareja. Las relaciones de noviazgo, vulgarmente dicho, es una relación de prueba y error, ¿no? Estar conociendo diferentes personas y conocer sus... Si es lo que yo quiero, ¿no? Estar probando. Y si esto no, pues bueno, cambiamos la relación de novios. Teóricamente, ¿no? Bueno, teóricamente. Esa es la teoría, ¿no? Antes de vivir juntos y bla, 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 bla. Y fueron felices para siempre, que eso nunca pasó. Pero también hay cosas que ayudan a favorecer la creación del amor. Que es crear intimidad. El crear intimidad nos ayuda. Y hay como cinco puntos que recomiendan varios autores. Que es buscar mantenerse... Buscar mantener la atracción. Si de la persona me atraída, que era, no sé, activa, que subía, bajaba, tenía proyectos, y ahora es una persona apática, que está sentado todo el día en la tele, pues ya no me atrae. Ya no me impresiona. Entonces, pues ya me empiezo a dejar de tener amor por esta persona, ¿no? Otro punto muy importante, expresar los deseos sexuales. Y creo que eso es básico. Se nos olvida decir, ¿sabes qué? No me gusta esto. O, ¿sabes qué? Deseo esto. Creemos que un silencio, un gruñido, un te castigo con que ahora no, va a lograr más que una palabra. Y es al revés, ¿no? Crea más daño, porque no estamos creando intimidad con la pareja, y esta intimidad no nos lleva aún a avanzar. Otro punto es generar empatía. Seguirme la llevando bien. Si ya sé que le desagrada que tire la ropa fuera del bote, pues, ¿qué te cuesta? Avientala. O sea, llévatela bien. Reconocer la individualidad. Reconocer que la persona es un individuo que va a poder cambiar y tener proyectos nuevos, y no te necesita para crecer. Y muy importante, expresarle a la pareja que nos es importante. O sea, es que te quiero, me agradas estar contigo, me la llevo bien contigo. Si no generamos intimidad, nunca vamos a pasar del enamoramiento al amor. Bien, importante, importante este terreno de intimidad que tiene que ver con un conocimiento más profundo de la persona que amamos y de nosotros mismos hacia ella. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. Nos habla, nos manda un mensaje, terminación 9603, dice, Amar, estamos de acuerdo que se aplica a cualquier persona, por ejemplo, hijos, amigos, adiós, etc. Saludos a ambos. Muchas gracias. Vamos a un corte en nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641. Un corte y regresamos. Alegóricamente, podría decirse que el enamoramiento es la enfermedad aguda del amor. En ella hay una percepción alterada de conciencia, un auténtico síndrome alucinatorio en el sentido de que la persona enamorada proyecta en el otro u otra una gran cantidad de mitos, anhelos, fantasías e idealizaciones que sólo parcialmente corresponden a la realidad. La persona enamorada no puede apartar de su mente y de sus sensaciones al ser amado. Ese lugar de privilegio no puede ser ocupado por nadie. En efecto, alguien puede amar a diferentes personas. Bien, nos habla la Terminación 5904. Dice, hola, buenas noches. Yo conocí a un hombre del cual me enamoré y al parecer a él le pasó lo mismo. Llevamos un año, siete meses de relación. Lo amo y me siento muy bien con él en todos los aspectos. Pero hay dos cosas que no me gustan, que no me gustan de él. Primero, su falta de carácter y que mira mucho a las mujeres. Pero siempre su mirada va directa a las pompas y eso me molesta mucho. Ya se lo hice saber, pero pareciera que no lo puede evitar. ¿A qué se debe esto? Tiene una mirada pomposa, una pompimirada. Pues es que también ahí es el mejor ejemplo. Que está pasando del enamoramiento al amor. A reconocer que es algo que no le agrada. Ya se lo hizo ver y por lo que parece su pareja no lo deja de hacer. Y hay dos caminos. O tomar una decisión de una sana separación de, ¿sabes qué? No, no voy a permitir que él siga haciendo eso porque a mí no me agrada. No me checa. O al revés, bueno, ya sé que lo hace. Pero las pompas que agarra y las pompas que desea estar son las mías. Las otras las verá, pero pues solo las ve, no las toca. Sí, ahí todo depende de la personalidad de los enamorados, hasta dónde ella le desagrada esa característica de su novio, el que le vea las caderas ajenas y también la forma en la que el novio lo hace, ¿no? Quizás una cosa sea que las voltee a ver y diga, bueno, se aprecia una belleza de una manera discreta o de una manera natural o si se le salen los ojos y se le tuercen y se le tuerce el cuello como el exorcista. Efectivamente, pero vemos que también reconocer la individualidad. O sea, él ya creció así, él ya de cierta manera es así y ella tiene también ciertos defectos. Y obviamente o generan una empatía en donde se van a llevar bien y van a tolerar esos defectos porque esta es la historia de ella. A lo mejor él tiene otra historia. Y entonces cuando vimos las dos versiones decimos, bueno, él también está tolerando eso de esta persona. Y efectivamente es cuando decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? Así es. De ahí adentro, dentro de lo que viene siendo la relación, pues hay cosas más profundas que es importante también conocer, conocer, analizar y trabajar para que entonces la pareja pueda proteger ese tercero que es donde están incluidos los dos. El tercero significa la relación, que es donde están los dos en contacto. Efectivamente, donde van creciendo como pareja en lo que corresponde ser pareja, porque es parejo. Los dos jalamos y los dos soportamos. Si solo es uno, entonces ya no es pareja. Así es. Terminación 1656 dice, excelente programa. Yo estoy enamorado de mi pareja. Tengo casi dos años con mi novia y me siento de maravilla. Tengo 44 años y es la primera vez que lo siento. Es maravilloso y no quiero que termine. Gracias por tu llamada, amigo Radio Escucha. Retomamos de este mensaje, que el enamoramiento puede darse a distintas etapas, a distintas edades e inclusive puede darse varias veces en la misma persona, porque hay un mito ahí, que el verdadero amor nada más llega una vez en tu vida y se acabó. O el estar enamorado nada más es una vez y de ahí más las demás veces no son de la misma calidad. Y creo que no es cierto. No, es mentira totalmente. Efectivamente, por ejemplo, esta persona a lo mejor a sus 44 años encontró una persona que lo enamoró, que le hizo sentir la limeranza y que obviamente no quiere que acabe. ¿Por qué no? Porque se siente muy bien. Y ahí viene el deseo de la perpetuidad, de continuar con esto y es empezar a generar el amor a la persona. El amor a ella. Cuando estamos enamorados, somos obsesivos en ver, en hablar, en que me conteste. En cuanto me despierto, el primer mensaje es para ella. Ya cuando hay amor, puede que no le mande un mensaje, pero sabe que antes del desayuno le voy a mandar un mensaje porque sé que me importa que sepa que desperté bien. Si es que estamos separados. O el amor verdadero, ya sé que esta persona le gusta desayunar de esta manera. Ah, pues procuro tener ese desayuno. Pero no es, sabes que me voy a parar a las 5 de la mañana para ir a conseguir el desayuno y que se lo llevo a la cama. O soy obsesivo con llenarla de detalles. En el amor verdadero buscamos que nos la pasemos bien. En el enamoramiento no me importa que yo sufra lo que tengo que sufrir. Me interesa que ella sea súper feliz, que yo sea lo mejor que llegó a su vida de ella. Así es. En el amor verdadero, ese amor maduro, también ya está cuajada la serenidad, la tranquilidad, la seguridad y la confianza personal como para poder también tolerar, aguantar, pero no sé, no aguanta. Esa palabra no. Mostrar sus debilidades, sus flaquezas. O mostrar también su capacidad de respetar, esa palabra me gusta más, de respetar también las incapacidades de mi pareja o del ser que yo amo. Entonces el amor verdadero, el amor maduro también va acompañado de los años en el que nos va diciendo otras cosas más importantes de la vida. Como lo que decía Eric Frommens en el arte de amar, decía que aquella persona que no desarrolla una propuesta propositiva personalmente, no estaría preparado para amar. O sea, amar no solamente es darnos al otro, sino amar también es crecer en lo personal. Efectivamente, ¿no? ¿Cómo puedo dar algo que no tengo? Claro. O sea, es muy importante mencionar esto. O sea, esta persona está enamorada, pero luego va a pasar por el amor y no es exclusivo. O sea, no, el amor no va, no tiene que durar tres años y luego esto. No hay una regla. Puedes pasar de un enamoramiento rápido a pasar a un amor. O sea, en un año ya no estar enamorado y ya tener amor. Es cierto. Sí, o sea, no hay una regla de tiempos exactos porque somos personas totalmente diversas. No somos piezas de motor que cámbiala y es otra persona. Y obviamente hay personas que son muy maduras en sus relaciones a cortas edades y personas adultas de 50, 60 años que son unos niños en las relaciones. Así es. Tenemos más participación del público, Diego. Terminación 31, 36. Dice, buenas noches. Me gustaría saber la opinión de ambos. ¿Es recomendable o no que una pareja de novios comience a vivir juntos antes de esos tres años que mencionan? ¿Qué opinas? Yo no tengo ningún inconveniente. De hecho, conozco una pareja que no sé si nos está escuchando, que está en la Ciudad de México, que creo que a los tres meses de relación, de noviazgo, se fueron a vivir juntos y ya llevan más de siete años y son muy felices. Ok. Sí, no puede haber una regla, ¿no? No, claro que no. No puede haber una situación en la que… Y contrario a lo que dice la sociedad, porque la sociedad parece que en cada esquina hay un experto en el amor y un experto en las relaciones y un experto en el sexo. Mira, tú hazle así, yo le hice así o como le hizo mi mamá o como le hizo mi hermana o como le hicieron mis cuates. Cuidado porque de repente todo mundo habla de la feria como le fue. Yo pensaría que no es una regla, mas sin embargo hay muchos factores alrededor que estarían influyendo en el que… en tomar esta decisión de irse a vivir juntos, ¿no? Y obviamente también hay que ver, considerar toda su estructura social de la persona, ¿no? Si esta persona que nos está escribiendo, ella pertenece a una familia tradicional o él pertenece a una familia tradicional en el cual su mamá, su abuelita, ¿cómo te vas a ir a vivir? ¿Qué clase de mujer se permite salir de su casa sin estar vestida de blanco? Y todo ese tipo de situaciones pues va a causar más conflictos y recordemos que cuando yo me enamoro de una persona viene con un paquete, un paquete de aciertos, desaciertos y una familia. Porque no nos enamoramos solo de una persona, también tiene una familia, también él tiene amor por su familia y viene con ese paquete. Y si obviamente no me la llevo bien con ella y con algo de su familia, le voy a causar un conflicto a mi pareja. Así es, todos los aprendizajes y todos los patrones de conducta que adquirimos cuando estábamos nosotros pues dentro de nuestro seno familiar, en nuestra historia familiar. Vamos a nuestra última pausa comercial, 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641. Regresamos con más mensajes de nuestro amable auditorio de Radio Escuchas. Vamos, un corte y continuamos. Bien, continuamos aquí en Zona G. Nos llega una llamada de una señora que me dice que repito mucho la frase definitivamente que sí y que más sin embargo no existe. Bien, pues muchas gracias por su comentario. Definitivamente sí, posiblemente diga mucho esa palabra. Hay que estar al pendiente. Gracias, gracias por sus saludos. Dice, Guadalupe nos habla, dice, la palabra que estaban buscando es tolerancia. Eso es lo que pasa en las parejas que terminan la relación, la práctica de la tolerancia. Sí, y yo también sumé la palabra respeto. Claro. Tolerancia y respeto, ¿verdad? Muy bien, dice, saludos, buen programa. Oiga, ¿y no hay forma crónica del enamoramiento? Pues no, en el cuerpo no lo soportaría. Sí, porque definitivamente que es un momento de pérdida de la realidad momentánea y una proyección de todas nuestras anhelos, aspiraciones. Y eso tiene que pasar. Decía por ahí también un autor que el enamoramiento son las vacaciones del amor. El amor ya vendría a ser como la parte madura, la parte estable. El enamoramiento muchas veces estamos fluctuando en esa incertidumbre en donde no vemos al ser amado, en donde no está con nosotros y entonces lo pensamos todo el día. Y el amor maduro, el amor verdadero es cuando ya se establece otro tipo de relación y entonces caminamos de la mano de otra manera frente a la vida. Efectivamente, o sea, el enamoramiento el cuerpo no lo soportaría porque como liberamos cantidades impresionantes de dopamina, que no es la hormona de placer, digo, es una manera de intentar ejemplificar de esto de manera rápida. Es como si dijera el beber nos da dopamina, el beber alcohol o comer mucho. Es como si dijéramos que la persona va a estar comiendo mucho, 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 mucho o bebiendo demasiado toda la vida, pues en algún momento el cuerpo ya no va a poder con tanto. Por eso tiene que acabar el enamoramiento y empieza el amor, o sea, tenemos que comer y tener hambre para poder volver a comer. Así es. Terminación 72.18 dice, hola, buenas noches, muy buen programa, de casualidad no será mi marido de ese que le ve las pompas a todas. Ay, señora, cómo es posible eso, que también su marido le ve las pompas a todas. Y nos manda otro mensaje, dice, mi esposo y yo duramos un año de novios y nos casamos, tenemos 15 años de casados, pero le hemos batallado en la relación, me gustaría que fuera como antes. Hemos perdido un poco el gusto el uno por el otro. Bien, pues son estas. No es el gusto, lo que pasa es que no se están actualizando como pareja en la intimidad. Así es. O sea, efectivamente no se va a sentir igual. Es que ya no siento lo mismo por él. No, ya no sientes enamoramiento, ya sientes amor. Y entonces hay que buscar tener ese amor. Y también en el amor, Diego, hay ciclos de encuentro y distanciamiento, que no significa que se van a separar, pero también hay sus curvas que son absolutamente normales. Sí, o sea, donde yo tengo que crecer también para poder volver a crecer a mi pareja, ¿no? Y a nuestra relación. Definitivamente que sí. ¿Cómo encontrar nuevamente? Pues es actualizar su relación de pareja, señora. Para hablar, si en un momento determinado consideran necesario, pedir ayuda profesional, que esto sería de una manera muy adecuada para que ustedes puedan reorientar el rumbo y el camino de su relación hacia nuevas formas que antes quizás no existieron, pero que ahora, aprovechando su edad, su experiencia, tienen 15 años, pues muy posiblemente tengan adolescentes en su familia y eso también influye. También probar cosas nuevas. Creemos que la rutina es lo bonito. Se nos olvida ir a probar cosas nuevas desde la intimidad, comida, ropa. No, o sea, seguimos peinados iguales, seguimos teniendo los encuentros eróticos iguales, no llevamos nada nuevo y queremos que nos siga gustando. Disculpen, a mí no me gusta comer lo mismo todos los días. Mínimo échale chile hoy, mañana le echa sal, o sea, varíale todos los días lo mismo, no gracias. Sí, este platillos en el menú, hay que cambiar el menú del menú erótico, también es importante para que esto avive y reconforte la relación. Y puntualizar, no significa cambiar de restaurante, sino cambiar de menú, o sea, no cambiar de pareja. No necesariamente tengo que cambiar de pareja para tener algo nuevo, simplemente cambio lo que como, como lo como. Así es. Terminación 7436, dice, yo llevo 10 años con mi esposo, duramos 8 de novios y a la fecha sigo enamorada. Estoy con él desde los 19 años y él me lleva 9 años de diferencia. Hemos aceptado diferencia y disfrutado cada etapa juntos. Así es, felicidades. Qué bueno que nos hablen también parejas vitales, parejas que son testimonio de que la relación de la pareja no es igual para todos, ni de la misma manera para todas, sino que puede haber parejas también que aprenden a vivir juntos de una manera muy diferente, pero también muy satisfactoria. Terminación 5326 dice, yo estoy enamorado, pero soy casado y me enamoré de un chavo y él de mí, no sé cómo manejar esto, soy bisexual. ¿Qué dirías? Bueno, él, vamos, es una cuestión como tipo poliamor. Se dice que el humano o que los seres humanos somos una fuente inagotable de amor. Podemos amar a los hijos y no porque tenga un hijo y luego llega el segundo, dejo de amar a uno y amo más a otro. O porque tengo mascotas o parejas. Es lo que hablan los, la gente estudiosa del poliamor. A lo mejor esta persona buscó a otra persona para vivir una experiencia diferente. Pero todas las relaciones con cualquier pareja es única, irrepetible. Pero esto no quiere decir que esté insatisfecho con su pareja. Es muy importante, a lo mejor con su pareja heterosexual, con su mujer, él está muy satisfecho, pero él necesita experimentar algo. Pero obviamente es lo mismo que siempre hemos dicho. El juego lo jugamos todos y si todos no estamos enterados del juego, entonces es una trastada. Si él no le ha actualizado a su pareja que él tiene deseos de tipo bisexual y él no le expresa y no van a terapia a la pareja, pues cómo está jugando este juego, ¿no? Así es. Y después puede ser peor, ¿no? Claro. Los sentimientos de traición van a ser fuertes. No, y además porque por estereotipo social ella va a decir y me engañó y lo peor, con un hombre, o sea, ni siquiera con una mujer que pudiera yo competir. O sea, fue contra un hombre, ¿y yo cómo compito contra un hombre? Pero no se ha dado cuenta que esta persona pertenece al 17% de la población que es diversa y que él no se había dado cuenta. Se da cuenta después, pero nunca actualizó a su pareja decirle, oye, ¿qué crees? Entonces, este, me acabo de dar cuenta que soy bisexual, ¿no? O sea, como decir, ah, ¿qué crees? Me acabo de dar cuenta que tengo un hijo, ¿no? Nunca te avisé que tenía un hijo ahí fuera de relación. Entonces, obviamente, lo primero, lo primero es ir a notificarle a su pareja, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esto. Y obviamente, porque eso es famoso, que tengo amor de corazón de condominio, yo puedo con tres y no. Eso es una trastada, eso es jugar chueco. Bien, hay que hablarlo y hay que tener esa transparencia, es lo más recomendable. En Rossi nos habla, dice, buenas noches, doctores. Hoy es uno de esos días que no quiero que termine el programa. Está muy rica la plática y estamos aprendiendo cómo relacionarnos de una manera sana. Gracias por estar esta noche con nosotros. Saludos desde Austin. Muchas gracias, Rossi. Como siempre, muy atenta y muy pendiente de nuestra programación. Terminación 9557, dice, hola, buenas noches. Durante años de noviazgo siempre nos vimos, nos buscamos y añorábamos estar juntos. Nos casamos y terminó la intimidad. En este momento empiezo a creer que el amor escapa por la ventana cuando los detalles económicos entran por la puerta. Es complicado trabajo día a día para renovar esa parte, más llega a ser cansado cuando la otra parte se enfrasca. Sí, hay veces que el amor es frágil. Hay veces que también hay elementos que están alrededor de nosotros que también pueden ocasionar esas pequeñas fracturas, esas pequeñas grietas. Lo importante es mantener a través de un diálogo y de una comunicación el que vuelva a reconectarse y que hablen también de sus problemas económicos. No solamente, no tiene que ser una ley el que haya problemas económicos para que el amor salga por la ventana. Platíquenlo, platíquenlos, reincentiven esa comunicación y seguramente encontrarán también una nueva forma de acompañarse frente a las adversidades. Muy bien, terminación 3136 dice, otra pregunta, ¿la pareja deja de gustarnos cuando se ha pasado al amor como tal? No, claro que no. No, porque hay que buscar qué nos atrajo. Exactamente. Siempre estar actualizado qué es lo que te atrae de ella, no siempre lo físico, también nos atrae lo que tiene arriba en el cerebro. Bueno, así es. Terminación 1331 dice, yo me casé a los cinco meses de novio, ya tenemos 15 años de casados, seguimos enamorados y siempre estamos buscando novedades en la cama. Bueno, muchas gracias, felicidades y gracias por hablarnos y comentarnos este tipo de testimonios que nos hacen creer en la relación de pareja. Termina, César nos habla, dice, buenas noches doctores, estaría genial que dediquen un programa a esto de intimar y no sólo con respecto al coito, sino precisamente a ese fortalecimiento de la pareja. Si lo hacen, le pondré el programa en unas bocinas enormes a mi novia, a ver si le queda algo. Gracias y saludos a ambos, César Jiménez, gracias César. No, bueno, no se lo pongas en bocinas a tu novia mejor. Lo aprendes tú, se lo platicas al oído, de una manera mucho más agradable, dice bien. Diego, pues se nos ha ido el tiempo volando, te agradezco mucho tu presencia aquí en el programa. Nos dejas también con ese sabor de la reflexión respecto a lo que es el enamoramiento y prepararnos para saber amar, amar en la intimidad, amar en el día a día. Si nos puedes dar tus teléfonos para las personas que quieran contactarte. En el Hospital Central Quirúrgica de Guadalajara, el teléfono es 3812-4290 y 3810-6342. Muchas gracias Diego por tu presencia. Y quiero agradecer a la doctora Carla Salinas que se puso la camiseta con mi perro. Ah, perfecto, pues felicidades también, muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención, yo soy el doctor Gilberto Martínez, lo espero mañana en Punto de las 9, que pasen muy buenas noches. Gracias.